Yo te miro si me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tú miras de mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro me da lo que haciendo me va saturando Con tu física, tu química, también tu anatomía La terapia y el tequila y tu vocabula mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ahí me sabes tu boca, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Oh 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 Los partidos aceleran a mi corazón Que ironía es decir no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío y el andar vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física, tu química, también tu anatomía La terapia y el tequila y tu boca con la miel Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche loca, con tremenda nota Oh, 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 oh Es que se me vuelve a la hora